Por 30 años Alianza para un Puerto Rico sin drogas ha estado muy comprometido con sus causas y hoy a los buenos somos más le damos la bienvenida a Catiana, directora ejecutiva y tenemos a Melisa que es trabajadora social y coordinadora de proyectos de Alianza para Puerto Rico sin drogas, son 30 años de servicio Catiana, son 30 años, son 30 años de muchas satisfacciones de muchas caras felices de ver a niños en Puerto Rico brillar, dar su mejor potencial ha sido 30 años que no han sido fáciles pero definitivamente el producto se ve y ha sido ha dado fruto, oh si y esa es nuestra satisfacción cada vez que trabajamos Así es, lo recuerdo que cuando estaba en la escuela sus campañas, sus mensajes de esa invitación de ser bien conscientes de estar libre de drogas también el cumplir las metas, ¿cuáles son los proyectos que está realizando la Alianza? Pues la Alianza utiliza los medios de comunicación principalmente para amplificar el mensaje de la prevención pero también tenemos estrategias que se ejecutan a través de las escuelas y los colegios de Puerto Rico y nosotros nos acercamos a los niños y a los jóvenes porque queremos trabajar lo que es la prevención a través de capacitar a cada niño, a cada joven en la empatía, en el manejo de emociones cuestión de que ellos estén lo mejor capacitados para tomar las mejores decisiones para su vida ¿Cuáles son los temas principales que toca y educa Alianza para Puerto Rico sin drogas? Bueno, como sabes, por muchos años se dijo dile no a las drogas y se utilizaron ese tipo de enfoque, ¿verdad? del miedo y pues la prevención ha evolucionado, ya eso no funciona y hemos tenido que avanzar nosotros también, ¿verdad? y cambiar nuestra estrategia para poder llegar a esta población Exacto, ya el miedo no se utiliza, no vas a ver anuncios de la Alianza diciendo dile no a las drogas ya no es algo que sea efectivo ¿Cuál es el mensaje que ahora estamos? Y ahora lo que estamos haciendo es empoderando a estos jóvenes, dándole a ellos las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar esas decisiones, ahora es un mensaje positivo Ese acceso a temprana edad expuesto a este mundo de las redes sociales y me imagino que ahí entonces están siguiendo su misión que es agarrar, ¿verdad? y comunicar esa Alianza para un Puerto Rico sin drogas Precisamente a través de las redes sociales porque ahí es donde están los jóvenes y los niños también tenemos nuestro canal de YouTube, utilizamos el Mercadeo Social que es utilizar los medios de comunicación con un mensaje social y un mensaje educativo y eso junto entonces capacitar Mamá y papá que quieran seguirlo a través de las redes sociales para esas herramientas necesarias de poder educar a nuestros niños y encaminarlos Sí, www.alianzaperessindrogas.com y estamos también, tenemos un canal en YouTube tenemos nuestra página en Facebook y en Instagram Gracias, 30 años, felicidades que se sigan sumando más en su impacto y que puedan seguir apoyando a través de su causa y su propósito Gracias por la oportunidad Ustedes hoy forman parte de Los Buenos Somos Más y a ti te invitamos a que te unas, a que realices buenas causas y que sigas marcando la diferencia en un mundo indiferente te toca a ti marcar la diferencia y aquí en Los Buenos Somos Más Mira qué rico me quedó este arroz granosito, blanquito, sueltecito A mi María me gradué Ah, sabía yo si es que es el arroz Goya de USA porque si es Goya tiene que ser bueno y yo me quiero servir como dos tazas ¡Qué rico está esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!